Estas son las noticias eurovisivas de esta semana. La Unión Europea de Radiodifusión descarta el escenario A para la celebración del festival en Rotterdam. La organización de Eurovisión 2021 ha decidido desechar la opción de celebrar el festival según el escenario A del plan de celebración del festival presentado por la Unión Europea de Radiodifusión el pasado mes de septiembre y en el que contaban con cuatro escenarios distintos para asegurar la celebración del festival en este año de 2021. Desde la organización alegan que es inviable y que no se ajustaba a la realidad del panorama sanitario en Europa en estos momentos, por lo que se centrarán en llevar a cabo el escenario B, que implicaría un festival con todas las delegaciones posibles en Rotterdam y con una capacidad de público en el Rotterdam A hoy de entre el 0 y el 80%. En este escenario habría eventos anexos al festival que serían reformulados y únicamente habría 500 acreditados de prensa de manera presencial en Rotterdam. También se han introducido cambios en el escenario C y D, ya que en el escenario C no se contempla el viaje de ninguna delegación a Rotterdam y aunque sí podría haber público, según las recomendaciones de autoridades, entre un 0 y 80% en los intervalos A y en las presentaciones que serían en directo. Las actividades en Rotterdam alrededor del festival se reducirían y toda la prensa participaría de manera online. En el escenario D, todo salía a distancia, tanto a las actuaciones como a la prensa, como en el escenario C y lo único que serían directo desde Rotterdam sería la presentación del show e intervalos AX, sin público ni actividades anexas. También se ha anunciado la devolución del importe íntegro de las entradas, para aquellos que ya tuvieran la suya, debido a que no se sabe cuánto público habrá. En caso de que hayan, se pondrán en venta las entradas a personas únicamente que tuvieran previamente la suya. Fallece Orsz Ciclosi, vocalista de ABS, representantes de Hungría, en Eurovisión 2018. Orsz Ciclosi, vocalista del grupo AWUS, que fue representante de Hungría en el festival de Eurovisión de 2018, ha fallecido a causa de una leucemia con 29 años de edad. El propio grupo ha hecho un comunicado oficial mostrando sus más profundos sentimientos de desolación y sus condolencias hacia la familia de Orsz. Nos toca decir lo indecible, escribid lo que ninguna palabra puede escribir. Esto es lo que tenemos que hacer ahora. El pasado mes de junio, Orsz fue diagnosticado de leucemia, y ahora nos entristece profundamente de informaros que falleció ayer. La banda consiguió ganar el ADAL 2018 y representar al país en el festival de Eurovisión 2018 en Lisboa. Su canción, Isla Niall, logró un viejísimo primera posición en la gran final con la suma de 93 puntos. Desde el equipo de Eurovisión Sound deseamos nuestro más sincero pésame a los familiares y compañeros de Orsz. Y es de New York. Con Pablo Palomero y Hugo Carabaña. Repasa todas estas noticias y muchas más en scplus.es, eurovisionsound.es y en nuestras redes sociales arroba eurovisionsound y arroba scplus-es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!